En el video de hoy, en Minecraft, pero... Estaremos viviendo debajo de la casa de Bingo Estaré junto a Blue y su hermana tratando de que Bingo no se dé cuenta que vivimos debajo de su casa ¿Nos descubrirá? No lo sabremos Así que comenta cuál es su parte favorita Deja tu like para más videos de Minecraft Y suscríbete para llegar al millón Uy, amiguitos, qué buenos tacos Nos acabamos de aventar, ¿eh? No, 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 hombre, estos taquitos Estaban muy épicos, la verdad La verdad es que iba a ir a la casa de Nami, pero no sé si esté... ¿O sí? ¿O no estará? ¿O sí estará? No lo sé Pero ¿a quién le gustan los tacos? A mí sí ¿Quién haya probado los tacos son los mejor del... ¿Qué estás sucediendo? Yo quiero estar aquí contigo Ya no me dejas jugar No me dejas agarrar tus peluches Me voy a vivir a otra parte Pero es que no entiendes, eres pequeña Hola, Bluey, hola, Bingo ¿Cómo están? No llores, Bluey ¿Qué pasó? Ay, sí, ahora es hora Yo ya me voy Adiós, vecino ratero ¿Cómo que ya te vas, Bingo? Pero explícame, ¿qué pasó, Bluey? No... Es que mi hermanito está con sus cosas Quiere que le preste todo Que le dé de todo lo que tengo Y yo no le puedo prestar todo A veces lo rompe porque es pequeña Y se molestó porque dice que es pequeña No, ya se dejó aquí su carrito Sí Ah, no Ay, aquí está Regreso Aquí estoy Esto es magia Ya me voy ahora, sí No, Bluey Bingo, regresa No, Bluey, ya se fue Digo, Bingo No, Bluey No, yo soy Bluey, Bingo Sí, sí, perdón Es que... ¿Sueres Nami, no? Sí, yo soy Marvin Hola, Nami No, yo soy Marvin, Bluey Acuérdate de eso Oye, Bluey, pero ¿por qué se fue tu hermanita? No, te quito todo No Todo Te quito todo, Bluey Pobre de ti No puede ser Oye Es que ya no quiere que yo le agarre sus cosas ¿Y quieres que vayamos a ver dónde vive? ¿O quieres hacer algo? Sí Quiero ir a ver dónde está Vamos a espiarla Ok, ok, Bluey Vamos a tratar de que Bingo regresa a casa Porque es triste que Bluey Bingo se separe de amigos Ojalá nunca se peleen Ok, ven Bluey, súbete Vamos, ok, Bluey Dijo que iba para este lado, ¿no? Todo derecho para acá Ok, ok, vamos a tratar Sígalo, sígalo Ah, mira, mira Ahí está su carrito Sí, sí, aquí está su carrito Múndeme, está cerca Es verdad, ¿eh? Por aquí debe de estar Por aquí hay que buscarla Bluey, ten cuidado Aquí, cerca, aquí a la izquierda ¿Aquí? Mira, aquí está su carrito Ok, ok, vamos a tratar de que no nos vea Vámonos por este lado No te vayas a bajar, ¿eh? Ok, ok Ok Aquí nos estacionamos Y mira, es la casa de Bingo Es igualita a la tuya, Bluey Pero ahora ya vive solo, Bingo Ya no vive contigo No, estoy triste ¿Qué le pasa? Está loca No, tranquila, Bluey Tranquila ¿Sabes qué podemos hacer, Bluey? Vamos a tratar de... De que las cosas que ponga Hay que quitárselas Eh, eh, ya sé, ya sé Me acuerdo que abajo de tu casa hay algo Hay que poner ahí las cosas Hay que vivir debajo de su casa Para que piense que le están robando las cosas Y así regrese contigo a tu casita Sí, qué buena idea Vamos a asustarla Ok, ok, pero hay que esperarnos Mira, primero hay que ir a ver Si está lo de aquí abajo, ¿eh? Ten cuidado Por aquí debe de estar Pásate, pásate Ay, aquí está la puerta Ven, ven, Bluey Eh, mira, aquí está, aquí está, Bingo Aquí está Aquí vive todo Sí, aquí se ve todo, 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 ¿eh? No, ya está poniendo... Mira, ya puso su cocina Su mesita Su televisión ¡Qué tramposa! Se quemó todo Sí, te dejó sin nada No puede ser... Oh, se subió al cuarto Es momento, es momento, Bluey Ay, salta, salta, mensa Ay, ay, no crepo Yo también, yo también Ok, ok Ya pude saltar Oh No, sí te quitó todo Sí, sí, sí Ay, ya encontré esto Lo voy a poner allá abajo Ay, correle No, no te quito Correle Correle, correle, Bluey Correle Uy, 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 uy Casi nos alcanza Vamos, vamos Aquí viene Ay, no nos vio No, qué bueno que no nos vio Voy a poner aquí la computadora ¿Qué? ¿No ha visto su...? ¿No ha visto lo de su tele? ¡Hola! Ya se la vio No, bueno, hay que poner las cositas aquí Bien Lito, bien, Bluey Así vamos a vivir debajo de su casa Puso otra televisión Eh, te quitó hasta la televisión de tu cuarto, Bluey Muy mal, eh Te quitó todo ¿Todo te quitó? No puede ser No Qué mala Mira esa bingo Está viviendo solita, Bluey Y tú aquí, pobrecita de ti No puede ser Uy Ya la perdí ¿Dónde está? Quiero que regrese Ahí está allá arriba Mira, 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 está allá arriba Mmm Sospechoso, eh Ya se va, ya se va Ok Voy a ir a comprar un poco de despensa Ven por comida, Bluey Es nuestro momento de ir por las cosas Ok, ok Vente, vente, vente Uy, mira, ya va con su carrito No, hombre Ahora sí, avanza, Lito Ahora sí Agasájate, Bluey Vamos a robarnos todos para que así vuelva Bingo a tu casita contigo Y que diga que aquí nada roban ¿Qué pasó? Creo que me rompí un cristal abajo No, ¿cómo que lo rompiste? No, lo rompiste Nos va a ver, Bluey ¿Qué le ponemos ahí? ¿Qué le podremos poner? Ponle un... Ah, ya sé qué Le voy a poner esto Ya le puse ahí Esa es la lavadora Ya le puse Ya le puse Bien, 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 Bluey Bien Vamos a quitarle todo Ah, la cocina Que ella iba por despensa Y así si entra a la cocina Va a ver que no tiene cocina Y hombre, así no se va a enterar De que... Ay, así va a ver de que la han robado Y se tiene que regresar contigo a tu casita Ok, vente, vente Y tiene que regresar Quiero que regrese mi hermanita Muy bien Yo te voy a ayudar con eso Así que tranquila, Bluey Tranquila, ok Vamos a estar poniendo Mira, tenemos la computadora Tenemos esto para hacer fiesta a fiesta Y tenemos otra teleguichón, eh Vaya, tiene... Tiene muchas televisiones Esta bingo ¿Por qué tiene tantas televisiones, Bluey? Porque somos fans de la televisión Oh Les gusta mucho Les gusta ver teleguichón, eh Vaya, vaya Mira, aquí ponemos la estufita A ver, por aquí ponemos esta Espero que no se den cuenta del pavo ¿Cuál pavo? Que pusimos en el suelo Ah, aquí está, aquí está Por aquí estaban ¿Dónde está? No la veo Acá arriba Ah, es aquí, ¿no? Es aquí Espero y no se den cuenta Si no, ya valimos chicharrón, Bluey Pero tú tranquila, tú tranquila Ay, a ver, ¿tendrá más cositas? A ver, a ver, a ver Ok, ok La cocina La cocina, llévatela Muy bien, Bluey Muy bien Uy, ah, mira, su esta Corre, corre para abajo Corre para abajo Ay, 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 chico, chico Ya no tiene nada en su casita Pobre, pobre de bingo Voy a poner... No tiene nada, Bluey Mis cosas ¿Dónde quedaron mis cosas? Pobrecita Bluey No Está tontita Sí Ay, aquí arriba no me robaron nada Ay, pero aquí abajo me robaron todo Mi cocina Mi sala Mi comedor No puede ser No, está llorando, Bluey Pobre de bingo Sí, sí, sí Con esto tiene que regresar a tu casita, eh, Bluey Mírala, pobrecita Creo que mejor voy a regresar a casa de mi hermana para que así estemos juntas y no nos robe nunca Sí Lo hemos logrado, Bluey Vente, vente Ok, ok Tierra la puerta Ay, qué verde que se sube a su carrito Pero sube, mensa Ay, Bluey, de veras Ay, mira, mira, ahí se va, ahí se va Vámonos de regreso a casa con mi hermana Sí, lo hemos logrado, Bluey Ok, y ahora vamos por nuestro carro Que si no va a llegar y no te va a ver Corre, corre, corre Un, dos, un, dos, tres, caminando Ay, ay, ay Mis patitas están chiquitas Ah, que ya vienes atrás Bien, bien, bien Vamos, vamos Uy Vamos rápido, si no No se des cuenta Sí, esperemos que no se des cuenta que nosotros fuimos los culpables, eh Pero lo bueno es que vivimos debajo de la casa de Bingo Y regresó contigo, Bluey Te dije que esa era una buena idea Uy, ok, ok Ok, ok, ok Aquí está, aquí está Uy, uy, uy Tintintintin ¿Qué? Ay, Bluey No, Bluey Por aquí debe de estar Bingo ¿Qué pasó, Bluey? ¿Bingo? 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 Bluey Ya regresé Sí Ha regresado Bingo ¿Y por qué regresaste, Bingo? No, que estabas muy feliz en tu nueva casa y vida y no sé qué tanto Es que pasó algo bien raro Me robaron mis cosas ¿Te las robaron? ¿Sí? ¿Y ahora cómo vamos a vivir si ya no tenemos nada? Eh, ¿le podemos robar sus cosas al vacío? No, no, no ¿Cómo él te las roba a los demás vecinos? No, 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 no No, no, sáquense No, mis cosas déjenlas No, no Regrésate, Bingo Bingo Bingo, no, por favor Mis cosas, no No puede ser, amigos Ayúdenme con estas dos Recuerden suscribirse Dejar su like Y bueno, voy a ver ¿Qué sucede? ¿Dónde estás, Bingo? Deja mi cuarto Eh, no hay tres Bye, calzones Chau